Oigan, a ver, si no fuéramos monstruos rechazados por la sociedad y pudieran hacer lo que quisieran... ¿Qué harían ustedes? Iría a la escuela. ¿Tal vez tener una novia? ¿Se imaginan eso? Hasta crees. ¡Está de locos! ¿Adolescentes, mutantes, karateka? ¿Quiénes son? Quiero saberlo todo. Nuestro papá no es una rata gigante. Eso me hace pensar que sí es una rata. La policía teme que la reciente serie de robos se relacione con Superfly. Nadie ha visto su cara. ¿Por? Porque destruye a todo el que la ve. ¡Sí! ¡Cool! No, no es cool. Un poquito cool. Derrotamos a Superfly. Creerán que somos cool y al fin nos aceptarán. Cerrará un trato esta noche bajo el puente de Brooklyn. ¿Es eso? ¡Sí, sí, 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 sí! ¿Qué? ¡Son unas tortuguitas! ¡No puedo creer que haya otros mutantes! ¿Quieren ir con nosotros? ¡Los humanos nunca nos van a aceptar! Nosotros los mutantes gobernaremos la Tierra. ¿La gente tiene que irse, no? Ok, bueno, eso sería una opción. No podemos con él. Tenemos que intentar. Despídanse de sus miserables vidas. ¡Vamos, vamos, vamos! Hijos míos. Miguel Ángel, tú tienes corazón. Donatero, tú tienes sabiduría. Rafael, tú tienes valentía. Y Leonardo, tú tienes honor. ¡Ya cállense! He soñado años con esto. Tienes un problema de ira, hermano. ¡No es problema! ¡No es deber de ira!